La rumorosa es una carretera que conecta la ciudad de Mexicali, Baja California, con Tecate. Tecate la ciudad, no la marca de cerveza. Una línea de asfalto serpenteante en medio de un desierto abrasador, cargada de desfiladeros, pendientes, curvas peligrosas, y cuentan que a los lados se pueden ver los restos oxidados de vehículos que con los años se han ido quedando, vehículos que se accidentaron y que nadie recogió. Quizás porque los dueños de los vehículos ya no están vivos. Se le llama la rumorosa, porque el viento al golpear las rocas genera sonidos similares a rumores, murmullos en medio del silencio, como voces que gritan auxilio en medio de la nada, muy similar a lo que mató a Juan Preciado en la novela Pedro Páramo. Sí, Dorotea, me mataron los murmullos. En esta carretera se cuentan muchas historias de terror que le suceden a quienes la transitan, principalmente de noche. Hoy te traigo dos de estas historias de terror de traileros, que han viajado por esta carretera y se han encontrado con lo desconocido para tu disfrute, o quizás para que no puedas dormir en la noche, quién sabe. Era de noche, viajaba tranquilo por la carretera rumbo a Mexicali, después de haber visitado a unos amigos en Tecate. De pronto, a un lado del camino, observé un trailer oxidado con el frente destrozado, después de haber chocado con una roca. Al lado del trailer, había un hombre de pie haciéndome la seña para que me parara. No me costaba nada hacerlo, así que me paré unos 15 metros adelante, donde mis frenos me lo permitieron. Iba a bajar del coche para encontrarme con el hombre cuando una mano blanca se posó en el cristal de la puerta, mientras otra mano la abría rápidamente y un rostro pálido, sin expresión, se asomó por el cristal. La hubiera abierto de no haber sido porque tenía el seguro puesto. Era el mismo hombre que había visto. Bajé el cristal sin quitar el seguro. No me dio confianza. Disculpe que lo moleste, me dijo. Como ve mi accidente, y no puedo dejar mi trailer solo. ¿Podría hacerme un favor? Quiere que le envíe ayuda desde Mexicali, le pregunté. No, no soy yo el que necesita ayuda, me contestó. Mi esposa está a punto de dar a luz, y no puedo dejar el trailer solo. ¿Podría llevarle este dinero para lo que necesite? Me extendió un sobre amarillento. Por supuesto, le dije tomando el sobre. ¿A dónde quiere que lo lleve? Me dio las señas de su casa, en la ciudad de Mexicali, y me dijo que su esposa se llamaba Lucía. E incluso me dio una fotografía de ella, para que la reconociera. Pensé que no era necesario. Si la mujer estaba en labor de parto, no iba a ser ella la que me atendiera cuando fuera a su casa. Aún así, tomé la fotografía, y la miré por un segundo. Cuando levanté la vista, el hombre ya no estaba. Se debió ir a revisar su trailer. Acomodé la mano en la palanca de velocidades, y con el clutch pisado, puse primera. Aceleré después de soltar el clutch despacio, y después puse segunda y tercera. Cuando menos lo pensé, ya había llegado a Mexicali, y me dispuse a buscar la dirección de la casa a la que debía ir. Ya era tarde. Pero si la mujer estaba en labor, necesitaría el dinero para pagarle al doctor o a la comadrona. Nada me costaba llegar un poco más tarde a mi casa. Fue sencillo dar con la dirección. Era una zona que conocía. Encima de la puerta, observé un moño negro. Me conmocioné pensando que quizás el bebé no había nacido vivo. Pero me tranquilicé mejor al ver que el moño estaba viejo y desgastado. Tenía muchos años ahí puesto. En el momento, toqué la puerta. Tardaron un rato en abrirme. Era de esperar si andaban todos agitados con el parto. Para mi sorpresa, fue la esposa del trailero la que me abrió. La reconocí por la fotografía. No parecía embarazada. Ni siquiera parecía que lo hubiera estado en mucho tiempo. Detrás de ella, estaba un niño de unos cinco años, abrazado de sus piernas. Ya es tarde para andar tocando en casas, ¿no cree? Me dijo, ¿qué necesita? Su esposo me mandó que le diera este dinero, le dije. La mujer se puso pálida de pronto. Y el niño abrió los ojos muy grandes como sorprendido. Se tardó en traerlo, ¿no cree? Me dijo la señora tomando el sobre y contiento. ¿O acaso es una broma? No sé a qué se refiere, le dije. No hace ni media hora que me encontré con su esposo en la carretera. Se accidentó, pero se veía bien, no se preocupe. En cuanto me dio el dinero, me vine inmediatamente para acá. Con sus bromas a otro lado, me dijo la mujer. No es broma, le dije. También me dio esta foto. La mujer se llevó la mano al rostro a ver la fotografía. Y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. No puede ser, me dijo. Mi esposo hace cinco años que murió en un accidente. Tomó la foto y se metió a su casa sin siquiera darme las gracias. No puedo explicar la sensación de terror que sentí en ese momento. Y más al observar que en el muño negro había una fotografía que no había notado antes. Era la imagen del hombre que me había encontrado en la carretera. Caminé hasta mi carro y entré pensativo. ¿Acaso de verdad había visto un fantasma? Llevé la mano a las llaves para encenderlo cuando sentí una mano fría posarse en mi hombro. Por el retrovisor vi un rostro pálido de cuencas vacías que me miraba y escuché una voz de ultratumba que me susurraba al oído. Gracias. Giré rápido la cabeza, pero ya no había nadie. Era tarde. El sol se empezaba a meter. Llevaba prisa, porque la carga del tráiler tenía que haberla entregado a las 7 de la tarde, antes de que cerrara el almacén. Y ya eran las 7 con 5. La carretera Mexicali siempre me había parecido monótona y aburrida. De no ser por la música del estéreo, me hubiera quedado dormido hacía horas. En una de las muchas curvas que hay en esa carretera, me encontré con una figura negra a lo lejos. Al acercarme más, noté que era una anciana y me pedía ride. En un segundo uno puede pensar y sentir muchas cosas. Lo primero que pensé fue que no me podía detener ahí. Era una curva. ¿Qué tal que se venía un coche por atrás y se estrellaba conmigo? Podía hacerle la seña que me iba a detener más adelante, donde hay espacio para salirme de la carretera. Pero era una anciana. Y el más adelante estaba unos 300 metros. Iba a tardar una eternidad en alcanzarme. Estaba pensando en eso, cuando noté que si me iba a detener, no había mucho tiempo para pensarlo. Miré el retrovisor y no vi ninguna luz a lo lejos. Que sea lo que Dios quiera. Solté el acelerador y comencé a detenerme. Mientras lo hacía, vino a mí la duda más importante. ¿Qué rayos hacía ahí una anciana en medio de la nada? Por más que miré, no vi ningún coche accidentado o detenido. Solo que se haya caído al barranco el coche. Pero ella... ¿Ella por qué no se cayó en su coche? Quizás vivía por ahí. Era la única solución que se me había ocurrido. Cierto es que no se veía ninguna casa. Nunca había visto ninguna casa cuando había pasado por ahí. Pero no se podía saber si detrás de las rocas que tapan el panorama, en toda la curva, hubiera alguna casa y algún camino secreto que yo nunca hubiese visto. Por fin me detuve, justo al lado de la anciana. Me estiré para abrirle la puerta. Y cuando ésta estuvo abierta, me encontré de frente con el rostro más pálido, más arrugado que hubiera visto antes. Unos lentes negros cubrían sus ojos. Y un rebozo del mismo color cubría su cabeza. Llevaba los labios pintados de un rojo brillante, que contrastaba de sobremanera con la blancura de su rostro. ¡Súbase rápido! Le dije al ver que no había movido ningún músculo. Estamos en la curva. Se puede venir un carro y estrellarse. La anciana no dijo nada. Ni siquiera hizo la seña de mirarme. Levantó pesadamente su brazo derecho para agarrarse del marco de la puerta. Hasta donde estaba alcancé a escuchar cómo le crujieron todos los huesos. Se agarró con fuerza y levantó un pie lentamente. Pude ver cómo su rodilla se elevaba del suelo hasta casi tocar su rostro sin que su cabeza se elevara un solo centímetro. Todos los huesos le crujían. Pero esa posición solo la puede hacer alguien muy flexible. Pasados unos segundos, su cabeza se comenzó a elevar junto con su cuerpo y la otra mano hizo su aparición, tomándose como una tenaza de reposabrazos de la puerta. Se elevó como tiesa y se introdujo en el trailer a gatas sobre el asiento mientras la puerta se cerraba detrás. Su cabeza estaba a escasos centímetros de mí, agachada. De pronto, la levantó de súbito y me observó con una sonrisa macabra, sin mostrar los dientes. Gracias, me dijo con una voz pastosa, como el lodo cuando lo pisas con los pies descalzos. En medio de un crujir de huesos, se acomodó en el asiento, hasta que se sentó mirando al frente. Yo la miraba aterrado, hasta que el brusco sonido de un claxon, a gran velocidad, me sacó de mi entumecimiento. Un coche pasó por un lado, arrebatándome en el último minuto sin chocar con el trailer. Ya podemos irnos, me dijo la anciana. De marcha al trailer y comenzamos a avanzar lentamente, tomando velocidad poco a poco. No podía soportar el terror que sentía, por aquella anciana que estaba a escasos 20 centímetros de mí. Su olor era extraño, no precisamente desagradable, pero sí era algo que nunca había olido antes. No hice por platicar con ella, tampoco por voltearla a ver. Me daba terror, pero de reojo, alcanzaba a distinguir cómo la anciana sí que me miraba. De súbito, escuchaba un crujir de huesos, y notaba cómo su cabeza se empezaba a girar en un ángulo imposible, hasta detenerse cuando sus lentes apuntaban directamente a mí. Se quedaba así por 10 o más minutos, para después volver a mirar al frente. Lo hizo por lo menos tres veces en el trayecto. ¿Me tienes miedo, verdad? Me preguntó de pronto la anciana, después de casi 20 minutos de silencio. Sí, me tienes miedo. Lo noto porque está sudando. No debes temer a una anciana. No solemos hacer daño ya. De hecho, casi no podemos movernos. ¿Cómo te vamos a hacer daño? No, señora, le contesté tratando de demostrar valentía. Lo que pasa es que ya estoy cansado del viaje. Tengo muchas horas manejando. No me mientas, dijo la anciana. Me tienes miedo. Yo sé notar esas cosas. Tengo muchos años pidiendo ride por esta carretera. Y sé quién me tiene miedo y quién no. La mayoría me tiene miedo. Los que hablan mucho son a los que más se les nota. Pero los callados también me temen. ¿Vive por aquí? Le pregunté. ¿Se podría decir que sí? Dijo la mujer sin despegarme la vista. ¿Dónde está su casa? Le pregunté. No se necesita una casa para habitar un lugar, me contestó. Entonces, ¿dónde vive? Le pregunté intrigado. Tú ya lo dijiste. Vivo por aquí, me contestó. No puedo negar que su respuesta me dejó más intrigado de lo que ya estaba, y con muchas más dudas que respuestas. Ya casi llego a mi destino, dijo la anciana. Muchas gracias por tu viaje. ¿Dónde se baja? Le pregunté. Ahí. Señaló con su dedo huesudo a un costado de la carretera, donde había uno de los muchos coches que se encontraban abandonados y rumbrosos. El lugar que señalaba no estaba lejos, así que solté el acelerador y comencé a pisar el freno mientras me preguntaba ¿Qué iba a hacer en ese lugar en medio de la nada? Y en la noche, una anciana como ella, no alcancé a detenerme a tiempo, quedé como a unos 20 metros del lugar que señalaba. Cuando estuve completamente detenido, me giré para ayudar a la anciana a abrir la puerta. Pero ya no estaba. Me bajé rápidamente para ver si no se había caído. Pero no había rastros de ella por ningún lado. Por curiosidad, me acerqué al coche abandonado. Para ver si estaba por ahí, empecé a pensar que quizás no era una anciana, sino algún ladrón disfrazado. Ninguna ansiada puede bajarse tan rápidamente de un tráiler. Así que me acerqué con mucho cuidado. No encontré ninguna anciana, ni tampoco ningún ladrón. Solamente unos lentes negros destrozados y un rebozo negro con manchas viejas de sangre. Al levantar la cabeza, vi a la anciana a unos 50 metros. Ya no traía los lentes, ni tampoco el rebozo, y alcancé a distinguir las cuencas de sus ojos totalmente vacías. Y un cráneo limpio de piel, con mechones amarillentos de cabello, aquí y allá, en lo que debería ser su cabeza. Con una mano huesuda levantada, dándome las gracias. Me subí de inmediato a mi tráiler, y me fui con el corazón latiéndome rápidamente. Nunca volví a manejar por ahí. Estas son las historias que se cuentan suceden en la carretera de la rumorosa. Si te ha gustado este video, te recomiendo que te suscribas a mi canal dando clic en el botón que saldrá aquí. Ah, y también deberías activar la campanita, así YouTube te avisará cuando suba un video nuevo. Muchas gracias. Gracias.